Bienvenidos una vez más, mi nombre es Jimena Martínez y estoy con... Con tu amigo Mariano Macereos y creo que ya nos vamos conociendo y que genial ir compartiendo y analizando qué es el Club de Conquistadores para nuestras vidas. Y que estén sintonizados porque creo que nos van a estar escuchando todo el mes de septiembre. Y cada vez vamos a ir aprendiendo más. Hoy vamos a emprender algo genial y creo que es el más corto pero tiene un significado muy importante para nosotros. Es uno de los ideales más cortos como les decía y hoy vamos a hablar acerca del lema del Club de Conquistadores que es muy fácil, solo dice el amor de Cristo nos motiva. Y lo vemos reflejado en 2 Corintios 5, 14 que dice el amor de Cristo nos constriñe. Y nos motiva a hacer todas las actividades, ya sean sociales, de ayuda al prójimo, siempre motivados por el amor de Cristo que sé que existe en cada uno de nuestros corazones. Y creo que para agregar es algo que nos llama y engloba todas las actividades del Club porque nos llama a hacer todas las cosas con amor, a servir siempre con amor, ya sea en tu casa, en la iglesia, con tus compañeros del trabajo, de la escuela o bien de la universidad. Así que, aunque es corto, es poderoso. Tiene mucho significado y no pierdas esta oportunidad para motivar a todos tus compañeros en el club a que independientemente de lo que estén haciendo, lo hagan con amor. Porque cuando las cosas se hacen con amor, quedan mucho mejor. ¿O qué dices tú, Jimé? 100%. ¿Y cómo podemos motivar a un conquistador a hacer las cosas con amor, Mariano? Bueno, pues demostrándoles que cuando tú haces las cosas con amor, te diviertes más, salen mejor y tienen un impacto mucho más grande, no solo en la sociedad, sino que en tu corazón. Y Cristo poco a poco empieza a transformar. Así que, si quieres seguir aprendiendo más cosas sobre el Club de Conquistadores, no te pierdas de este espacio tan especial en el cual estamos descubriendo lo importante que es el Club de Conquistadores para ti. ¡Gracias!